Estos son 4 kilos de grasa. Esto es lo que puedes bajar con el tratamiento de Metabol en 8 semanas. No lo digo yo, lo dicen estos estudios clínicos. Los 928 pacientes que lo bajaron y los 73 doctores que lo supervisaron. ¿Aún piensas que no puedes? Sí puedes. Apóyate con Metabol.